... Estamos compartiendo hoy la sexta jornada INEXA. Son las jornadas de difusión de proyectos de investigación, de extensión y de docencia o académicos que se desarrollan en la universidad. Son más de 180 pósters que se están presentando con distintos proyectos elaborados por investigadores, docentes, extensionistas en la universidad. Es muy importante porque es una jornada donde la universidad realmente abre las puertas y muestra de manera ágil, sencilla al público las distintas actividades que viene realizando. Y en los últimos años hay dos cosas notorias que han mejorado la universidad. Primero los presupuestos, donde antes los presupuestos eran muy exiguos que se dedicaban al sistema de proyectos de extensión. En este caso se han multiplicado no solamente por razones inflacionarias, sino por razones estratégicas y políticas, por decisión de la política desarrollada del rectorado. Se han insuflado fondos más que suficientes. Y es más, se han equiparado los presupuestos de investigación y extensión, lo que da una pauta de que la política a desarrollar la extensión es realmente para jerarquizarla. Pero acompañado de esto, el cambio de normativas también, que el sistema del proyecto abre el abanico a otras áreas de vacancia que quizás no estábamos cubriendo, como son las acciones de extensión, la actividad de extensión y las actividades culturales. Y hago acá un punto y aparte, o un comentario especial, porque las actividades culturales hasta nos han sorprendido los propios secretarios de la unidad de académicos. Ha sido una explosión. Y dirigida por los alumnos, más que nada, de los centros de estudiantes, han sido tan convocantes, han hecho tan abrir las puertas de la universidad a estas actividades, que, bueno, esperemos que las continuemos, ¿no es cierto? ¿Cómo la gente se arrima a la universidad? ¿Cómo ese vínculo, ese diálogo que se da con la comunidad, la gente se arrima, la gente comparte, la gente discute, la gente te dice, no, por acá no es la cosa, esto no nos interesa, no nos preocupa, nos preocupa más lo otro, y cómo sacamos el formato ese, estoy formado para hacer esto y voy a hacer esto en terreno. No, no, no. Vos estás formado para esto y discutís con la gente y pensás con la gente para dónde avanzar. Cuando vas al territorio a ver qué pasa, realmente reconoces que la realidad es compleja, algo que vos de libro lo tenías siempre muy incorporado, pero cuando estás en territorio entendés la complejidad de la realidad, entendés la complejidad de los problemas, y empezás a pensar que solo desde tu cátedra no podés aportar demasiado, empezás a vincularte con otros espacios académicos. Yo creo que se han formado muchos equipos de extensionistas, que se queda muy marcada la interdisciplina, sobre todo por ahí en el campo de la salud, que eso es bien interesante. Y por otro lado, la evolución del sistema de proyectos, que el sistema de proyectos en un momento donde eran pocos los extensionistas, ahora vos ingresás a un sistema de proyectos donde te permite una evaluación, donde hay una mirada externa, que te dice, esto está bien armado o esto está mal armado, que a mí me parece bien interesante porque creo que nos ayuda a crecer mucho. La Universidad Nacional de Entre Ríos, decía, está impulsando iniciativas de enseñanza de la lectura y la escritura académica, y también de la lectura y la escritura académica en segundas lenguas, que son bastante vanguardistas en el país. Y bueno, haciendo este agradecimiento también los invito a continuar en esa línea y seguir expandiéndose y reforzando esa faceta. El fin último de la universidad tiene que ser volcar su conocimiento, volcar su producción, volcar su desarrollo a la comunidad, que es a quien nos debemos. Y además, también es necesario aclarar que, dadas las particularidades de nuestra universidad, muchas veces se interactúan grupos que saben que están trabajando en temas semejantes, no los mismos, pero en temas semejantes, o temas que son de interés de otros grupos, y este tipo de jornadas permiten establecer los vínculos que después fructifican en proyectos en común, en acciones en común. A veces, para nosotros mismos, dentro de la vida universitaria, entre las distintas unidades académicas, también nos sirve para saber qué están haciendo los colegas de otras unidades académicas.